Nunca hemos dudado de la capacidad de los jugadores que tenemos y sabemos que en cualquier estadio vamos y les vamos de igual a igual y traemos buenos resultados, así que para nosotros no es sorprendente pero creo que hay gente que todavía no cree que nosotros podemos estar metidos peleando en un ascenso. ¿Un desahogo en el partido de este partido? No tanto un desahogo, simplemente un partido trabado donde ellos también se metieron atrás, tienen que hacer sus juegos y lamentablemente en estos partidos así se ganan 1-0 y son partidos claves donde el que pestañía pierde. ¿La aceptación con este partido? Sí, no, es más que con el club tengo una amistad y un par de garabatos que le dije pero todo en buena con él y nunca he tenido ningún problema así que es una amistad que tenemos de año con él y cuando trabajo, trabajo y broma es broma así que espero no volver todo bien. ¿La idea era ir a buscar la clasificación en el IKEA? Sí, sabemos que también allá va a ser un partido complicado nosotros no somos el plato de boda de nadie sabemos que ellos también se van a jugar su ascenso directo y nosotros no vamos a estar para recibir goleada ni nada por los partidos que se le ha tocado jugar a los que viene con calera. No sé si sea el tema del viento, creo que la cancha es la que no te acompaña sabemos que el reductor de acá, desde que hicieron el estadio que no arreglan la cancha pocas veces le cortan el pasto, una despreocupación tremenda por el terreno del juego entonces cuesta hacer un buen partido y cuenta todo el balón y ahora que en el día además le sumamos el tema del viento, creo que también se nos complica. Y sobre todo con rivales que se vienen a meter atrás y esperan a San Marco Riga les dice, sobre todo es que es más fácil destruir que crean. Sí, de hecho ellos atrás no se complican y le pegan por fuera y sin ningún tipo de vergüenza entonces ellos venían a hacer sus juegos y tratar de que nosotros no ganáramos y tratar de que ellos y nosotros entregáramos puntos pero bueno, gracias a Dios se dio la posibilidad de hacer el gol y los tres puntos y seguimos afiliándonos la parte de arriba. Bueno, ahora se viene a hacer un lindo partido contra San Felipe que se ha querido jugar la vida para subir automáticamente este próximo domingo. Sí, también ellos también van a tener una motivación extra a jugar con nosotros y nosotros tampoco nos vamos a ir a regalar así que creo que vamos a hacer un buen partido y algo vamos a ir a buscar allá y tampoco nos hemos regalado, tampoco a que nos pasen por encima sabemos que San Marco tiene un equipo de vuelta a todo balón y aparte que la cancha de este momento de San Felipe está muy buena para hacer fútbol así que creo que nos va a ir bien.